de la alegría vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama 2-0 marcador 2-0 marcador hasta el momento vamos a ver qué va a pasar en este jueves el favorito anuncio anuncio muy importante a mí le venga la alegría participantes todos tenemos un anuncio muy importante producción puede darme la información vamos a jugar vamos a jugar estoy esperando la autorización del productor punto doble tenemos nosotros un tiro un tiro extra nada más solo un tiro está bien vamos rich le han sedado por favor un tiro extra punto doble no lo quieres cambiar puedes hacerme el quirito al revés por favor muy bien vamos rich el último el pasado el ahora el futuro el mañana mañana vamos la hora y la veo en la mañana y la veo en la tarde también en la radio vamos no 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 hay que nada vamos vamos robó hay robó de cualquiera en los dos equipos atención vamos vamos a concentrarnos cuídate del vecino 20 segundos corre tiempo la primera Pienso, pienso, recuerdo, recuerdo, ser, ser, soy, 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 soy un, soy un desastre, un baileador, es un desastre, es una fiesta, estoy en mitad, soy un unica naranja, tiempo, no hay punto, saben, solo se vive una vez, se vive una vez, no hay punto, favorito dos, ¡Cinthia Rodríguez, ándele mi mandarina en gajo! Van a ver como... ¿Qué? ¡Cinthia! ¡Ay! ¡Cuatro! ¿Puedes partir, Cintia? ¡Veinte segundos! ¡Mandarina, corre tiempo! Sí, sí, tiene. ¡Ah! Besos, 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 besos y caricias, besos y mujeres, besos y flores, besos y naranja. Besos y regalos, besos y flores, besos y perfumes, besos y friósimas, besos y agua. ¡Vusos! ¡Vamos! de mi latidos es que me gusta todo de ti de tu a tu parte cuáles copas agarró las copas agarró las copas el reloj sigue ahí, sigue agarrando porque no traigo copas no traigo no traigo copas no, no, confíen no traigo copas no traigo copas William Valdez un quinque un quinque un quinque igual no se las señaló se las agarró tierra de nadie tierra de nadie 20 segundos por tiempo dos la primera la segunda la segunda punto no hay que llorar no hay que llorar no hay que llorar con fe uno dos cinco escojan a quien quieran 3-1 venga church vamos disparo mi church la combinación no se hablan vamos a ver ahora se villanobos 20 segundos corre tiempo película no sabemos canción la primera viejísima la primera muerto despierto resucito vida amanecer amanecer amanecí amanecen tus besos amanecen tus besos clap along if you feel like a room without a room because I'm happy clap along if you feel like happiness is true no 4-1 así amanece así amanece gran canción resucita en tus brazos vamos plato plato 4 puede partir no 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 vamos tirando bien no traemos buena mano listo patricio ya viene quiero cantar recta final 20 segundos ¿qué pasó? se puede corre tiempo ahora la primera no sabes solo solo soledad sola sola es sola es bueno sola es bueno punto un saludo para todo Mérida claro que sí Mérida un saludo a toda su gente ahí fresa Mérida saludos 4-2 marcador gracias saludos a toda la república sabatita de la suerte ah 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 no tienen la suerte de tenerte listo sabatita 4-2 marcador ambos equipos 20 segundos corre tiempo no sabes son cuatro la primera nada nunca jamás rey príncipe princesa princesa ni príncipe venezcada punto 5-2 el marcador no los están barriendo no los están barriendo huevos azules huevos azules son seis de la tarde por favor háganos el placer de acompañarnos el favor de acompañarnos a las seis de la tarde como les digo con Uriel Estrada en al extremo vamos vamos buena lanza su neudado vamos huevos 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 no los están huevos 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡El listón de tu pelo! ¡Tú me pareces de Tlaxcala! ¡Ya dejen de hacer chistes de Tlaxcala! ¡Los de Tlaxcala tienen sentimientos! ¡Vamos con Sergio Sepúlveda! ¡Vaya! ¡Vamos, él! ¡Y estamos que los espero a las 7 con Tesoros y Secretos por AMA! ¡Oh! ¡1, 2! ¡Vamos, Sergio! ¡1, 2, 2! ¡4! ¡Vámonos! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Basta! 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 ¡Puede partir! ¡5, 3! ¡5, 3! ¡Si quiere, puede, puede partir! ¡5, 3, marcador! ¡20 segundos con tiempo! ¡Aun! ¿Tú sabes qué? ¡5, la primera! ¡1, 1, 1! ¡1, 1! ¡1, 1! ¡Una luz! ¡Una luz en mi camino! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! ¡Venga! Hay que sacar la carta por este equipo. ¡Punto doble, Sergio! ¡Venga, la carta! ¡Venga, la carta! ¡Venga, la carta! ¡Se está poniendo muy emocionante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Listo, Capi! ¡Vamos! ¡Por el punto doble, eh! ¡Se pueden recuperar! ¡20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! ¡Venga, Capi! ¡A ver! ¡Punto! Tranquilo, tranquilo, no reclamamos. ¿Está todo bien? Tranquilo. ¡Sí, todo bien! ¡Dos, dos! ¡Todo bien! Último turno por cada equipo. Uno por cada equipo. ¿Qué pasó? ¡Cintia! ¡Ey, ey, ey! ¡Cintia! ¿Quieres allá? No, voy a saludar a Capi. ¡Ah, muy bien va! ¡Vamos con Rich! ¡Vamos Rich! ¡Vamos Rich! ¡Lance dado! ¡Lance dado! ¡Lance dado! ¡Cuatro! ¡Último turno por equipo! ¡Ah, sí! ¡Ya está! ¡No, quédate! ¡A un punto de diferencia, eh! ¡Ok! ¡Que lo piensen! ¡Que lo piensen! ¡Que lo piensen! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! ¡Sola es bueno! ¡Sola es bueno! ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Cancion tres! ¡La primera! ¡El! ¡Los! ¡Las! ¡Ellos! ¡Nosotros! ¡Ustedes! ¡Al! ¡Lo! ¡Llama! ¡Llama! ¡Llamé! ¡Llamó! ¡Loco! ¡La llamada loca! ¡La llamada loca! ¡Oh! ¡Llamada loca! ¡Ellantos! ¡Llamada morafuera! ¡Llamada loca! ¡Señor la bombola! ¡Pantando! ¡Señor laORTК! ¡Pantando! ¡Pantando! ¡Expl120! Me tocó, me tocó. Oigan, disculpen, disculpen. Tira un poquito más hacia atrás. Una vez más, sí, se ha ido. ¡Ah! ¡Ah! Eso, Mariano, bien, Mariano, bien. ¡Bien! Muy bien, Mariano. ¡Muy bien, Mariano! ¡Seis! Bueno. Sí, pensé que era bueno. No, es que se le salía antes de eso. Sí, me emocioné. ¡Listo, Mariano! ¡Solo 10 segundos! Venga, Chavio. Es la única novia que he tenido. ¡Corre tiempo! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren dulce! ¡El tren dulce! ¡El tren dulce! ¡El tren dulce! ¡Tiempo! No adivinaron. ¡Buenos barres! ¡El tren sabe a algo! ¡El tren sabe a algo! ¡El tren es bueno! ¡Incorrecto! ¡El tren de chocolate! ¡No! 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 ¡Pueblo 5 favoritos! ¡7 gana! ¡El favorito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Y ganamos la semana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.